... Tenemos a Gabriel Mariotto en el aire. Buen día, Gabriel. ¿Qué tal, Martín? Buen día. ¿Sabes por qué te llamo, Gabriel? Porque hubo un momento, cuando nombran al Papa Francisco, que había que ir a 678, había una resistencia progresista dentro del frente de todos, respecto de que el Papa había tenido alguna posición formada por Guardia de Hierro y qué sé yo, y vos saliste al toro y dijiste que es un Papa peronista. Contanos un poco ese momento. Bueno, la elección de Francisco, para mí y para muchos compañeros y compañeras, fue maravillosa, fue un hecho trascendente. Lo dimensionamos como un hecho superlativo, que podía cambiar el mundo. Yo creo que la mirada geopolítica cambió, más allá de la condición de pastor que tiene el Papa Francisco. Yo tuve oportunidad de conocer a Jorge Bergoglio, y fue maravilloso su reflexión y su acompañamiento con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, recién hablábamos de tango, y en varias, en múltiples visitas al Episcopado, hablábamos de tango, hablábamos de fútbol, hablábamos de peronismo, y hablábamos de Alfredo Carlino, por ejemplo. Que era el punto que tenían en común más fuerte. A ver, me dice una vez, Jorge Bergoglio, antes de ser Francisco, dice, usted es un buen peronista. Le digo, uy, gracias, padre, por favor, vi cómo somos los peronistas, a veces bien, a veces mal. No, yo lo escucho, dice, es un buen peronista. Dice, aparte, usted anda siempre con Carlino. Digo, sí, y yo lo veo acá en la plaza, en las manifestaciones, porque, claro, me asomo al ventanal del Episcopado y se ve toda la Plaza de Mayo. Usted pasa por ahí con Carlino siempre. Digo, no me diga que lo conoce a Carlino. Sí, dice, la resistencia del 60, íbamos a los mítines de poesía que hacía Carlino en el abasto. Uy, qué maravilla, le voy a contar. Y le digo, Alfredo, te mando un fuerte abrazo a Jorge Bergoglio, el arzobispo. Claro, querido, venían unos curitas a los mítines de poesía. Dice, Alfredo. No, cosas maravillosas, bien populares, bien populares. Y el Papa, una mirada profunda. Bueno, Francisco lo ha demostrado, ¿no? Una mirada profunda. Entonces, cuando ese elegido Papa, claro, había distorsión por las coyunturas, las tonterías, la mirada chicorta. Entonces, como yo me ocupé mucho de hablar de lo que significaba Néstor y Cristina y esta etapa del kirchnerismo en el concepto de una construcción del peronismo. Yo me sentía como que había cumplido un rol de acercamiento, más que de distancia. Y al otro día a la mañana, tempranito, había un problema docente en la provincia de Buenos Aires, yo era vicegobernador, y me llamaban por teléfono y vi una radio. Y me dice, vio que teníamos una entrevista para las 7 de la mañana. Bueno, pero no, con la elección de Francisco no lo vamos a sacar. Bueno, bueno, muchas gracias. Y al toque me llaman de otra radio. Creo que fue, claro, Radio 10 González Oro. Entonces, bueno, Marioto, la provincia de Buenos Aires, el problema de los docentes. Dice, bueno, pero pasó algo ayer, un hecho importante. Fue electo Bergoglio, Papa. Y empecé a hablar maravillas de lo que significaba. Ellos me tenían como un kirchnerista duro y pensaban que yo iba a despotricar. Y yo hablé maravillas, que era lo que pensaba. Y en la descripción planteo, con todo respeto, es un papa peronista. Pero entiéndame bien, no es un papa peronista por lo que vote o lo que no vote. Conceptualmente peronista. Un papa formado en estas tierras, un hombre de la cultura popular, un pastor con una mirada evangélica de los más pobres. Entonces tiene una mirada, una cosmovisión peronista. Entiéndame, yo no lo quiero bajar a una grosería. Es peronista, no es peronista. Es un papa peronista y es un papa latinoamericano. Va a mirar el mundo con ojos latinoamericanos. Esto es una maravilla. O sea, jamás se había dado esa posibilidad. Mirar el mundo desde el sur o todo esto. Cambio cultural profundo. Bueno, el hombre, el periodista, se quedó medio desencantado porque pensaba que yo iba a ser un obtuso que iba a descalificar. Y yo realmente tenía todo mi corazón puesto en esa elección. Me parecía maravilloso. Y aparte me sigue pareciendo maravilloso. Y corté y al toque recibí un llamado de Cristina. Me dijo, es por ahí. Es por ahí. Un papa latinoamericano, un papa peronista. Y me invito a un acto que había en la luz a la tarde. Yo vi el acto de la luz y ahí me dice que vaya a 678 porque en 678 había posiciones críticas. Y a mí no me costó nada ir a defender porque yo siempre digo lo que pienso. A veces me trae algunos problemitas. Incluso dentro de nuestra propia fuerza. pero bueno, defendí la posición y después hubo algunos encontronazos con algunos cuadros que yo quiero mucho. El caso de Horacio González. Y el cubo, el papa, que le va a dar con todo respeto a Horacio González. A quien admiro, admiraré y seguiré admirando. Pero Horacio tenía una posición muy crítica, entendible por lo que significaba la figura de un papa. Un papa, veníamos casi, bueno, de Ratzinger, un apostolado breve y muy vinculado a lo filosófico de la iglesia. Pero veníamos de Juan Pablo II vinculado a, bueno, a la silla prácticamente. Entonces, nosotros estábamos más cerca siempre de qué dirá el santo padre que vive en Roma, ese viejo, la vieja poesía de Biglietti, que le están degollando a su paloma. Entonces Horacio tenía una mirada crítica y en un momento dijo en una radio, bueno, el papa le va a dar la hostia a Videla y a Mariotto. Dijo así una cosa. A mí me cayó muy mal, pero me enojé mucho, pero no dije nada por el respeto a Horacio. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y tuvimos una actividad en la vicegobernación con Horacio González y José Pablo Fayman. Y Horacio, con quien tenía una muy buena relación y en ese interregno habíamos estado distanciados, nos reencontramos ahí y me dijo en un momento, con la dulzura que él tenía y la calidad de persona que es, Horacio dijo, me parece que tenías razón vos con respecto a Francisca. Bueno, ya pasó Horacio. ¡Tarde! Y bueno, pero vos diste la clave, ¿no? Era lo que yo entendía, yo lo entendía Horacio, no, no, lo entendía, lo entendía, porque en términos clásicos estaba bien la posición, era crítica, pero yo lo conocí un poquito más a Jorge Bergoglio, entonces le tenía muchísima confianza en esto que hizo, tenía muchísima, porque yo había hablado mucho con él, no era una figura de la iglesia, de cierta burocracia eclesiástica que era Papa, no, no era eso, en absoluto. Era una persona. Y bueno, no, y aparte una persona con unos valores maravillosos, un hombre trascendente, y un hombre, qué sé yo, da gusto escucharlo hablar de Miguel Miranda, el Papa. Miguel Miranda, dice, bueno, el ojalatero, ¿no? Miguel Miranda, los ferrocarriles, la tornería, la matricería. Claro, claro. Ah, además iba a ir a la villa. Por supuesto, no, por supuesto. Y bueno, tengo la oportunidad de visitarlo todos los años en Roma, y me nutro mucho de sus palabras, de su reflexión, y con todo respeto, él me permite que yo le diga compañero. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No es una... Yo no lo hago de grosero. Él me permite, me da esa confianza, que yo le diga compañero. Y padre, compañero. Y bueno, y así es mi admiración por el Papa Francisco. Muchísimas gracias, Gabriel. Queríamos este testimonio, porque me pareció clave, políticamente, históricamente, me pareció clave, tu participación en esa definición, ¿no? Sí, en ese momento había turbulencia, y yo obré de acuerdo a mi sensibilidad, y a mi admiración por el Papa, por Jorge Bergoglio. En ese momento no era Papa, y bueno, había sido electo Papa, y me parecía que iba a patir el tablero, cosa que lo hizo. Así es. Cosa que lo hizo, ha logrado, ha logrado, y va a seguir logrando, este, puentes maravillosos entre distintas culturas, distintas religiones, y sobre todo, esa mirada, este, a contramano de mirar el mundo con ojos del sur, ¿no? Con ojos latinoamericanos, eso es central. Completamente. Muchísimas gracias, fuerte abrazo y feliz. Gracias Martín, a toda la mesa, a toda la muchachada, gracias, un abrazo. Gracias por considerarnos muchachadas. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos, que para un peronista, no debe haber nada mejor, que otro peronista, estamos levantando la bandera, de la solidaridad, dentro de nuestra fuerza. Gracias.